El director de proximidad social de la policía de Morelia, Julio César Calderón, aseguró que ninguna de las más de 80 patrullas y 30 motopatrullas con las que cuentan han sido detenidas por no contar con combustibles. Las acciones y vigilancia en la ciudad siguen de manera habitual y una medida de adopción para optimizar gastos es que los elementos de seguridad se mantienen a pie en zonas estratégicas como el centro histórico, plazas comerciales, bancos, los espacios donde hay estaciones de gasolina, indicó que el patrullaje en motocicletas ha sido crucial para cubrir la vigilancia en diversas colonias de la capital del estado y así sobrellevar la falta de combustible que se ha presentado desde hace 20 días.